Muy bien chicos, ya está. Muy buenos días mis campeones de ellos y mis princesitas. El día de hoy es un nuevo día, ¿verdad? El día de hoy es un nuevo día y nos hemos levantado con todas las energías positivas. Estira tu brazo, estira arriba, 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 eso, estírate, estírate para que crezca, estírate para que crezca, alto, fuerte, muy bien, para que no se vuelva a quemar. Muy bien chicos, muy buenos días mis campeones, el día de hoy estamos, ¿quién me dice? ¿Quién ya ha colocado la fecha en su cuaderno? Ya saben, ¿verdad? Ya saben que tienen que colocar la fecha en su cuaderno. Muy bien chicos, excelente. El día de hoy estamos, a ver, antes que empiece. El día de hoy estamos miércoles, ¿verdad? ¿Sí? Ya has puesto fecha, a ver, levanten la mano, ¿quién ha puesto fecha? Levanten la mano, ¿quién ha colocado fecha? La fecha ya debe estar colocada. Miércoles siete, ¿no? Miércoles, ¿dónde lleva una rayita? Miércoles, ¿dónde lleva una rayita? ¿Dónde? ¿En qué letra? Eda. 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 Sí, muy bien, sí. ¿Ya? Ya se lo hace, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos todos a mover las manitas para empezar el día de hoy, ¿ya? ¡Mueva la manito! ¡Mueva tus manitos! Estoy mirando aquí mueve tus manitos, ¿ya? Tengo dos manitas chiquitas bonitas. ¡Maniposita! ¡Maniposita! Con ellas me baño, me rito y me peino y mis zapatitos yo puedo luchar. ¡Grande! Muchas cosas haré yo con ellas, pero nunca debo olvidar que en dos manitas limpias, ¿ah? ¡Limpias! Tengo... ¡Mueva tus manos! ¡Chiquitas bonitas! ¡Que cuando las mueve! ¡Mariposita! Con ellas me baño, me rito y me peino y mis zapatitos yo puedo luchar. Cuando sea grande, muchas cosas buenas haré yo con ellas, pero nunca debo olvidar que en dos manitas limpias, ¿dónde están? ¡Mariposas! Con ellas me rito y 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 me rito. ¡Mueva tus manos! Saludamos, saludamos, comemos, escribimos y hasta nos rito. ¡Mueva tus manos! Tengo dos manitas chiquitas bonitas, ¡Mueva tus manos! 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 manitas limpias a mitad, con nuestras manos hacemos mariposas, rebotamos la pelota, mostramos los zapatos y los amarramos, los manditos, con nuestras manos, con mis manos, mira, con mis manos, muy bien, ahora enséñame tus manos, enséñame tus manos, están limpias, enséñame, mira mis manos, ahí están mis manos, ahora tus manos, ah, muy bien, nuestros manitos siempre deben estar limpias, ya, y más aún, porque el virus se está andando por ahí, es muy peligroso, ¿sí? Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de ciencia y ambiente, todos con tu libro y cuaderno de ciencia y ambiente, ¿no? Yo me supongo que ya lo tienen a la mano, ¿por qué? Porque ya han puesto la fecha, ¿verdad? Recuerda, ¿qué tienes que tener? Tu calendario, ¿qué más? ¿Qué más tienes que tener a la mano? ¿Tú? ¿Cómo se llama ese larguito? ¿Cómo se llama? ¿O tiene formas? Tiene diferentes formas, ¿cómo se llama? La regla. La regla. La regla. La regla. La regla. Eso debes de tener a la mano, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. A ver todos, tu carita, quiero mirar tu carita, tu carita, feliz. Ahí está tu carita. Chicos, en nuestra carita, a ver, haz tu carita. Haz tu carita así. Haz tu carita así. Ay, tu carita. En tu carita, todos tenemos unas partes, ¿verdad? A ver todos, agarra tus ojos. Ojo. Vamos a ver las partes de la cara. Ojo, que ya las conoces, ¿no? Pero vamos a, vamos a trabajarlas el día de hoy para reconocerlas muy bien. Ojo. Mis cejas. ¿Dónde están tus cejas? Tus cejas. Aquí, mira. Tus cejas, arriba de tus ojos. A ver, agarra tus cejas. Ah, que están tus cejas. Tu nariz. Tu nariz. Tu nariz. Tu nariz. Tu nariz. Ah, ahí está tu nariz. Tu boca. Tu boca. Tus orejas. Tus orejas. Tus orejas. Ahí está. Nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra ceja, nuestra oreja forman parte de nuestra... ¿De dónde? ¡Activa tu audio! De nuestra... ¡De nuestra cuarta! ¡De nuestra cuarta! ¡De nuestra cuarta! Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para hablar y sonreír. A ver todos. Mi carita redondita... Todos repiten, ¿ya? A ver. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para hablar y sonreír. Con mis ojos veo todo lo que anda por ahí. ¿No? Con mi nariz huelo todo. A ver, ¿hueles? ¿Hueles? Ah, con mi nariz. Ah, con mi nariz yo puedo oler, ¿verdad? ¿Sí? Las partes de mi cara son muy importantes y necesarias. ¿Ya? Pregunto. Si yo no tuviera ojos, ¿qué pasaría? No vería a mis... ¡Ah! No vería... No ves... No... ¿No ves? No podrías... No vas a ver a mis... Si yo no tengo nariz... Si yo no tengo nariz, ¿qué pasaría? No podrías oler... No podrías oler... No podrías oler... No podrías oler... No podría oler si estaba rico o no. Si no tuviera orejas Si no tuviera orejas No pudiera escuchar No pudiera escuchar Entonces todas las partes de nuestra cara Son muy, ¿qué importa? ¿Qué son? ¿Muy importa? Tantante Importante Muy importante, entonces título Vamos a poner Título del día de hoy, mi cara Primer tema Mi Cara Estoy escribiendo Grande como para que nos vea Mi cara Título, mi cara Ya, el título de hoy Es mi cara Mi cara Ya está, mi cara Es el título del día de hoy Mientras que vas escribiendo Te voy a ir compartiendo ¿Ya? Voy a ir compartiendo aquí Algo que te voy a enseñar Título es Mi Mi cara ¿Ok? Vamos campeones A ver, vamos a ver Ya, voy a compartir A ver algo por aquí Y yo terminé Muy bien Y ya está acabado Y ya está pues A ver, vamos a mirar aquí A ver, a ver, a ver Vamos a mirar Ya, un ratito Tienen que esperar A ver, a ver si nos tienen que esperar un ratito ¿Ya? A ver, vamos a mirar aquí Estos son los ojos Con los ojos Vemos Esta es la nariz Con la nariz Olemos las cosas Y respiramos Estas son las orejas Con las orejas Oímos los sonidos Esta es la boca Con la boca Comemos y hablamos ¿Los repasamos todos juntos? Estos son los ojos Con los ojos Vemos Esta es la nariz Con la nariz Olemos las cosas Y respiramos Estas son las orejas Con las orejas Oímos los sonidos Esta es la boca Esta es la boca Con la boca Comemos y hablamos Vamos a repasarlo todos juntos Ahora Vamos Vas a tocar La parte de tu cara Que te señala ¿Ok? A ver, voy a mirar Quien lo hace Voy a estar evaluando Cada vez que te diga Una parte de la cara Tu te lo vas Tu lo vas a agarrar Voy a mirar Así que atento A quien agarra La parte de la cara Que te indica Ojos Nariz Oreja Y boca Muy bien, Baby Radio Lo habéis hecho genial Sois unos campeones Chicos, excelente ¿Has visto cuáles son Las partes de la cara? Muy bien A ver todos Agarra tu nariz Agarra tu nariz Agarra tu nariz Agarra tus orejas Agarra tu Agarra tu Boca Agarra tu Tu A ver tu Tu nariz Otra vez tu nariz Tus cejas ¿Dónde están tus cejas? Ah, muy bien Esto Muy bien Chicos Entonces Vamos acá A seguir ¿Sí? Muy bien Chicos El día de hoy Estamos trabajando El curso de ciencia Y ambiente ¿Y en qué mes estamos? Estamos en el mes De abril ¿No? Estamos en el mes De abril Un nuevo mes Y vamos a marcar Nuestro calendario Todos los días Marcamos nuestro calendario Chicos Ya sabemos De qué vamos a hablar Ahora A marcar tu calendario ¿Qué número vas a marcar? ¿Qué número vas a marcar En tu calendario? Muy bien Luz ¿Qué número vas a marcar? Siete de miércoles Siete de miércoles Siete de miércoles ¿Ya? Se van a ver Unos esperos ¿Ya? Muy bien El día de hoy Estamos siete Y vamos aquí Ha salido el señor Sol ¿Verdad? Y vamos a trabajar El curso de ciencia Y ambiente Mi cara Mira Ahí están Las partes De mi cara ¿No? Las partes De mi cara Que son muy importantes Muy importantes Son las partes De mi cara Acá yo tengo A mis cejas ¿No? Ahí está Acá tengo A mis ojos ¿Cuántos ojos tenemos, chicos? ¿Cuántos ojos tenemos? Ojos Dos Muy bien Dos ojos ¿Y cuántas cejas tenemos? ¿Cuántas cejas? Dos 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 igual Dos Dos ¿Y cuántas orejas? Mira ¿Cuántas orejas tenemos? Orejas Dos 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 ¿Cuántas orejas? Tres Una Una Boca Una 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 Boca Dos ¿Qué está acá? Una Pregunto, ¿ah? ¿A ti? Sí Sí Siléjame tu micro Ahora Siléjame tu micro Ahora pregunta Miren, chicos Este niño de aquí Este niño de aquí No tiene nada Pobrecito No tiene ojos No tiene orejas No tiene boca No tiene nariz Uy ¿Podrá ver? Estoy comiendo La tía ¿Podrá ver? ¿Podrá ver? No 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 Mami ¿Podrá escuchar? No 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 ¿Podrá escuchar? Que cara ¿Verdad? Sí No olviden que hay micro prendidos por ahí. Muy bien, chicos. Sí, sí, puede escuchar. A ver, ahora, seguimos. Ya, yo no tengo por qué estar diciendo cada rato, apaguen, apaguen los micro. Porque ustedes ya saben, ¿cierto? Muy bien. Ay, mira, ya acá tengo yo a dos niños. A ver, levanten la mano a los niños. ¿Quiénes son niños? Hombre, levanten la mano a los hombres. ¿Dónde están? Ah, allá están los niños. A ver, solo me van a contestar los niños. Nada más. O sea, solamente ellos pueden activar su audio. Solamente los hombres. Sí, yo soy hombre. Solamente los hombres. Muy bien, Jan Lupa. Solamente los hombres. Nadie más. A ver, pregunto a los niños, a los hombres. ¿Qué le falta a cada niño? ¿Qué le falta a cada niño? ¿Qué le falta? Su ojo. Su ojo. Su ojo. Uy, yo voy a dibujarlo así ya. Después tú lo vas a arreglar. Sus ojos. Qué mal. Qué mal. Su nariz. Su nariz. Ahí está. Pero chicos, recuerda que son dibujos para... Boca. Ah, su boca. ¿Y qué boca le voy a poner? ¿Triste o feliz? ¿Qué boca le voy a poner? Carita feliz. Ah, feliz. Ahí está. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está su ojo. Ahí está su oreja. ¿Verdad? Ya está. Muy bien. Gracias, chicos. Excelente. Ya han participado los hombres, los niños. Ahora las niñas. Activen audio las niñas. Pregunto, niñas. A ver, tres. Sí. Oye, yo soy niña. Niña. Gracias, niña. Niña, soy niña. A mi niña. Ojo. 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 Ojo, mi. Ojo. 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 Nariz. 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 Boca. 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 Nariz. 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 Ya dijo. Ya dijo. Ay, niña. ¿Has visto que es fácil? ¿Has visto que es fácil? Entonces, tú también lo vas a decir, ¿ya? Cuando a ti no estaré. Nijo. Estadio. Ah, ya. Tu pestaña. Mis pestañas. Ah, ya. Sí, lo vas a comentar. Bueno, chicos, excelente trabajo. Vela. Las partes de la cara son muy importantes, ¿ok? Las partes de la cara son muy importantes para poder realizar diferentes actividades, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos todos al cuaderno. Vamos todos al cuaderno. Vamos a trabajar la carita, ¿ya? Partes de la cara. Mi cara. ¿Vas a cantar esa cara? Mi cara. Hola, mi papá. Si quiero, 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 si quiero. A ver, a ver. Antes de hacer la carita, vamos a cantar la carita. Mi carita redondita, mi carita redondita, mi carita redondita. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para hablar y sonreír. Con mis ojos veo todo lo que hay por ahí. ¿Sí? Chico, ¿con mi oreja puedo oler? Sí. Oí. ¿Puedo oler con mi oreja? No quiero. No, oler, oí. No. No, oí. No. ¿Con mi boca puedo comer? ¿Con mi boca puedo comer? Sí. No. Sí. ¿Con mi boca puedo comer? Sí. 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 ¿Con mis ojos puedo oír? ¿Puedo oír con mis ojos? No. 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 Ahora, empezamos a trabajar el cuaderno. ¿Ya? Voy a trabajar el cuaderno. Voy a dibujar un título. Clara. No. Con tu reglita. Vamos a hacerle su rayita abajo. ¿Ya? Sí. Con tu regla. A la rayita. A tu título. No, no. Ya, ya. A su rayita con tu título. Con tu regla. A la rayita. ¿Ya? Del título. Así. ¿Ya? Ya está. Mi cara. Y vamos a dibujar a la cara. Clara. Voy a traer mi cartuchera. Vamos a dibujar a la cara. ¿Ya? A ver. Mi carita. ¿Listo? Mi carita es redondita. ¿Listo? Mi carita redondita. Vamos a dibujar una carita. Fácil, ¿ah? Nada. Que mamá ayuda. Mi carita. Ahí está. ¿Quién lo puede hacer? Todos, ¿ah? Yo no quiero ver ahí que la mamita es dibujando, ¿ah? Ustedes mismos son. Vamos. Fácil. Yo, tú sabes. Yo dibujo fácil para que tú lo hagas. Mi carita redondita. ¿Ya está tu carita redondita? ¿Ya lo has hecho? ¿Quién hizo tu carita así? ¿Quién hizo esto? A ver, levante la mano. Ahí está. Vamos a dibujar juntos. Vamos a aprender juntos, ¿ya? Si ya lo conocían bien, pero ahorita tenemos que, ¿ya? Ahorita tenemos que completar las partes. Muy bien, chicos. Ya está. Mi carita redondita. Redondita. ¿Qué tiene? Ojos. Tiene ojos. Voy a ver tu ojo. Tiene ojos. Dos ojos. Dos ojos. Tiene ojos. Con dos bolitas pequeñas. Y el resto es negro. Mira. Ahí está. Poco a poco nos va a salir, ¿ah? ¿Sí? Vamos. Mi carita redondita. Tiene ojos. Dos ojos. ¿Ya está tus ojos? ¿Quién le salió a tu ojo? Y dentro de mi ojo hay dos bolitas. ¿Ya? Vamos, chicos. ¿Ya está? ¿Quién lo hizo? A ver, enséñame. A ver, enséñame. ¿Cuántas narices, la boca y las orejas? Sí, pues falta todavía. Sí, pues falta todavía. Estamos completando despacito. ¿Ya, mi amor? Mi carita redondita tiene ojos. ¿Dos narices? ¿Dos? ¿Cuántas narices tiene? ¿Cuántas narices tiene? ¿Cuántas? Uno. ¿Tres? ¿Cuántas narices tiene? Uno. Una nariz. Una nariz. Y también una boquita. Una boquita feliz. Ahí está. Vamos, vamos. ¡Ni! ¡Ya terminé! ¿Quién dibujó su carita? A ver. ¡Guau! ¡Ya terminé! ¡Bien! Ya está. ¿Qué más le falta? ¡Miré! ¿Qué más le falta a sus amiguitas? ¡Soreja! ¡Soreja! ¡Selo! ¿Qué le falta? ¡Susquadra! 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 ¡Mira! ¡Cabello! ¡Una orejita por aquí! ¡Una orejita por aquí! ¡Ahí está! ¡Cabello! ¡Ah, su cabello! Y yo, pero también, acá a sus ojos les falta algo acá arriba. ¿Qué le falta acá arriba? ¿A sus ojos? ¡Susquadra! 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 ¡Las cejas! En forma de curva, ¿no? ¡Uy! ¡Qué fácil! ¡Estamos dibujando! ¡Bien chicos! ¿Estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dibújalo! ¡Tú puedes! ¡Yo sé que tú puedes dibujarlo! ¡Vamos! Mi carita redondita Sí, ¿qué tienes aquí? ¿Qué más tienes? Sí ¿Qué más tienes mi carita? Sí, pestaña Sí ¿Qué pasó mi amor? Pestaña Chiquito mamá Ya terminé ¿Ya terminaste? ¿Y tu cabello? Mira, si son niñas se van a hacer con su colita Si son niños con su pelo corto Como mi marita es una mujer Yo voy a dibujar con su colita A ver, voy a hacer su cabello Mi cerquillo Mira, cerquillo Y voy a dibujar acá mi colita Ahí está mi colita Ahí está mi colita, ¿verdad? O mi monito Vamos, tú ya completa Tú ya completa lo que le falta a mi carita Para que no estés solo ¿Ya? Yo le echo mi colita Yo le echo mi colita ¿Ya? Vamos, tú puedes Vamos chicos, vamos Ya está A ver, enséñame tu carita Enséñame ¿Quién ya acabó de hacer su carita? A ver ¡Wow! Vamos ¡Ay, qué hermoso! ¡Wow! Ustedes se van Muy bien ¡Wow! ¡Qué lindo! Muy bien ¡Excelente! ¡Uy! Es una de todas sus caritas ¡Y ya puede ser un alcohíris con un sal! Muy bien Ahora Esta carita Tiene sus partes Y va a quedar de tarea Vas a colocar el nombre de cada una de las partes de mi cara ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Mira! 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 Mira, con una flechita vas a hacer ¡Mira! ¡Mira! Por ejemplo, aquí, mira Vas a poner una flechita Te pasó muy bien Una flechita Una flechita ¿Cómo se llama esto, chico? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¡La boca! ¡Boca! Vas a escribir ¿Qué edad de tarea? ¡Completen! ¡Boca! ¡Boca! ¿Qué más? ¡Ah! ¡Oreja! La flechita Y voy a escribir ¡Oreja! ¡Vamos! ¡Vete escribiendo si quieres! ¡Vete escribiendo! ¡Vete escribiendo que todavía no acabas! ¿Ya? ¡Vete escribiendo! ¡Oreja! ¡Boca! ¿Ya? Vamos a escribir La parte de nuestra carita redondita Mi carita redondita Tiene ojos y nariz Y también una boquita Para hablar y sonreír ¿No? ¡Ay! ¿Qué más? ¡Ah! ¡Ojo! 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 Mi cequita va a indicar ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Ah! ¿Qué le falta? ¿Qué me falta escribir? ¿Qué me falta escribir, chicos? ¡Ojos! Ya he escrito ¡Nariz! ¡Nariz! ¿Qué pasó papi? ¡Nariz! 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 ¡Gracias! ¡Nariz! ¡Uy! ¡Nariz! Tú lo vas a escribir donde creas conveniente A mí no me alcanza acá Yo lo voy a escribir acá abajo ¿Ya? Aquí Voy a escribir ¡Nariz! Lo importante es que la flechita me va a indicar ¿Sí? La parte que estoy escribiendo ¡Nariz! 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 ¿Ya está? ¡Ah! ¡Me falta la ceja! ¡Ceja! No lo voy a poner por acá arriba Una cejita La flechita me va a indicar lo que estoy ¿Sí? Lo que estoy señalando ¿Ya? ¡Ceja! Mi carita redondita tiene ojos y nariz Y el año pasado Solo reconocías la parte de la cara ¿No? Todo lo que hay en la cara Este año tienes que reconocerlo y también lo tienes que escribir Y tienes que hacer tu propio dibujo Tienes que hacer tu propia flecha Tienes que ubicarte en el espacio y hacerlo bonito ¿Ya? Ustedes ya son unos niños que se dan cuenta que poco a poco ya están aprendiendo cada día más Entonces ya sabemos que en cada clase voy a necesitar algunas cosas ¿Verdad? Incluso estas flechas lo puedes hacer con tu regla ¡Oh! A ver yo quiero mirar quien está utilizando tu regla para hacer las flechas que salgan derechitas y de ahí la regla y tu color rojo para que salgan derechitas esas flechas indicando indicando ¿Sí? Indicando la parte de la cara que vas a escribir ¡Ay! Yo veo por ahí algo ¡Anda! Que está con su regla ¡Muy bien! Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para hablar y sonreír con mis ojos veo todo lo que hay por ahí con mi boca como todo ¡Terminé! para mí ¿Ya acabaste, Luz? ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, vamos! ¡A mover las manitos! ¿Ya? ¡Vamos! Yo sé que ustedes recién estamos comenzando imagínense si recién estamos comenzando ¿Cómo vamos a acabar? ¡Uh! Unos expertos ¿Ya? Por eso estamos empezando de espacio ¿Ya? Por eso también en ¿Cómo se llama? En todos los cursos estamos empezando o sea si tenías dudas de algo pues ahora es momento de de captar mejor toda la información ¿Ya? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, mis campeones! ¡Muy bien! ¡Esto me va a enviar! ¿Ya? ¡Ya terminé! ¿Terminaste, Gael? ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver ¿Qué más acabó? ¡Excelente! ¡Ya acabé, mis! ¡Ostras! ¡Muy bien, Sofía! ¡Hoy, chicos! ¡Cado día a usted entran! ¡Muy bien! ¡Ya acabé! Mi yo acabé ¿Qué color vas a pintar tu cara? Mi yo acabé Muy bien, ya Mi yo terminé ¿Qué color vas a pintar tu cara morado? ¡Mi yo terminé! Uy, bien, ya Vamos a pintar tu cara Excelente Pinta tu cara ¿Qué vas a pintar? ¿Morado, verde? No Bien Muy bien Y tu cabello del color ¡Gracias!